Paolo Hurtado advirtió a Rosa Fuentes que Cosmérito Ledo saldrá a contar su verdad. El día de ayer, en el programa de Magali Medina, se hizo público los chats entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes tras el Ampaya, en donde el futbolista no solo le pedía ayuda a su aún esposa tras hacerse público su romance con Cosmérito Ledo, sino que también le advirtió a Rosa Fuentes que le iba a decir a Cosmérito Ledo que salga a contar su versión. Tras ello, Cosmérito Ledo sorprendió al día siguiente con tremenda publicación a sus redes sociales. ¿A quién crees que se lo haya dicho la ex chica reality?